Todo el mundo lo sabe, alguien lo hará Nadie quería ver, el tiempo quiso ver crecer la vida Todo el mundo quería la vida y alguien la conoció Nadie la vivirá, nadie la vivirá Y una vez más, todo el mundo mirará Y una vez más, todos fueron a ver Y una vez más, alguien gritó Y una vez más, nadie mira, escucha el cielo sagrado Y una vez más, en un mundo mirará Y una vez más, todos fueron a ver Y una vez más, alguien gritó Y una vez más, nadie mira, escucha el cielo sagrado Nadie lo ve, es tu locura Todos la ven Y una vez más, nadie la escucha Y una vez más, nadie la escucha Cuando nadie me ve, todo el mundo a beber Cuando nadie me ve, todo el mundo a beber Cuando nadie me ve, todo el mundo a beber Cuando nadie me ve, todo el mundo a beber